Hola, soy el gato con botas, dime cual es tu nombre y cuantos años tienes Wow, estas super grande Y tienes un bello nombre Dime, que te gusta hacer en tus tiempos libres Muy bien, excelente, me gusta lo que haces Pues yo me la paso entrenando y batallando contra otros enemigos Pues si, yo defiendo a Fiona y a Chuet El que se le atreva a tocarlo, le rasguñaré con mis garras Y también con mi espada Por eso me llamo el gato con botas Muy bien, dime cual es tu fruta favorita Como que no te gustan las frutas, debes comer todos los días frutas y verduras Para estar siempre sano y fuerte Sí, como yo Yo estoy fuerte y sano Hasta puedo levantar una roca grande con un dedo Pues sí, las frutas me ayudan a levantarlo Porque sin frutas y verduras serás un debilucho Y no podrás alzar ni una pequeñita piedra Bueno, espero que comas frutas y verduras Volverás a amarte Te cuidas, nos vemos Adiós